Música Al fin vamos a desayunar, siempre desayunamos más temprano y ahorita bien tarde Dormió el gallo ¿Quién preparó los chilaquiles? Yo, por supuesto Chilaquiles con carne de mozón Pero tienen chicharrón también Carne humana Buenos días Buenos días al auditorio Buenos días Jonatín Buenos días, ¿cómo están? Claudia Espinosa Gracias por la invitación al desayuno Eres prima de Mara Ni tampoco de Eduardo Ni tampoco de Eduardo Oye Qué rico desayuno Gracias por permitirnos llegar a donde nos estén viendo Vamos a desayunar Unos chilaquiles Con crema y queso Y carne de té mozón Carne ahumada Provecho si nos están viendo Están desayunando también Una servilleta por favor Lo que parecía que iba a ser muy sencillo Porque se han entendido en últimas elecciones Principalmente la pasada El PAN-PRD Resulta que ahora se complica ¿No? Se complica el escenario O sea PAN proyecta El Partido Acción Nacional Proyecta en Quintana Roo A una Militante Que ciertamente Ha tenido dos o tres cargos No es conocida Pero la proyecta más que nada Porque es incondicional De Eduardo Martínez Arcila Que es el El mafioso Que tiene una facción Que se apoderó del Partido Acción Nacional En este sexenio ¿Quién es Eduardo? No te tapen la boca Bájame la voz ¿Quién es quién? Eduardo Martínez Arcila Es el presidente De la Junta de Gobierno Del Congreso del Estado En Quintana Roo Él Era presidente Del Partido Acción Nacional En Quintana Roo En el 2016 Cuando Se da esta elección Para el cambio de gobernatura Y En automático Con las alianzas Que tejió Al interior del equipo Del actual gobernador Carlos Joaquín González Gana La diputación Por medio de la vía Provenominal Porque Él obviamente Como presidente Esa tal Del PAN Y bajo las negociaciones En las que Había Todo un entramado Que ahorita vamos a platicar Bien de eso Este Lo hacen presidente Del Congreso Una vez que Él llega Al Congreso Por la vía Provenominal Y lo hace Presidente Del Congreso Wow O sea Bueno ahí Traen Juan de la Luz Y Eduardo Ahí como que Han operado Tanto el PAN Que lo han mantenido Ahí Mira Todo fue una estrategia Porque No está plato Porque Cuando entra Este sexenio En el 2016 Cuando entra este sexenio Pues obviamente El actual gobernador Que venía de las filas Del PRI A pesar de que De que su familia Tenía un cierto arraigo Con el Partido Acción Nacional Eh No No tenía Realmente Todas las Este Las fichas Digamos Del dominó En el Partido Acción Nacional Y entonces Eh Con el respaldo A nivel nacional Lo único que tuvo que hacer Es Elegir con quien Se le iban a jugar ¿No? Y entonces El equipo Del actual gobernador Deciden Que sea con Eduardo Martínez Arcila Quien estaba Repito Como dirigente estatal Del Partido Acción Nacional En aquel entonces A pesar de que Él Él dijo que no quería A un A Carlos Joaquín Como candidato Porque tenía del PRI ¿No? Porque era Y porque cobraba Con Roberto Borges Claro Eduardo Martínez Arcila Entonces Él recibió una instrucción De negarse Y Y lo hizo públicamente Pero al final Se tuvo que alinear A lo que le Dijera Su partido ¿No? Entonces negocia Eduardo Martínez Arcila Eh Toda la facción Que él dirigía Negocia A ponérsela Al servicio Del actual gobierno Y Y está bien Porque en política Se necesita tener El control De los De los partidos políticos Y principalmente Del que Te hizo llegar Al poder ¿No? Es así como Él llega Eh A ser El candidato En la lista Número uno Pluidominal Llega al congreso Lo hacen presidente Del congreso Que se acordarán Que para poder Tener el control Del congreso Compraron a los Diputados de Morena Este Enfermaron a Candy Ayuso Que pues Obviamente como Se armó una Una red Muy fuerte Ahí de De complicidades Este A Candy Pues no No solamente Le sirvió El tener buenos Dividendos económicos Durante la primera Donde la gestión Que estuvo ella Como diputada Que fue el primer Tramo del sexenio De Carlos Joaquín Sino que después Le hicieron también Presidenta del PRI A conveniencia Obviamente Del régimen actual O sea A Candy le hicieron Bueno Carlos Joaquín Le hizo presidente Del PRI ¿Cómo te llamó el favor? O le hizo No sé si Carlos No sé quién Pero Hablo del régimen actual Miren Está mal dicho Afirmar Que todo lo hace El gobernador El gobernador Puede palomear Pero no todo Lo hace el gobernador O sea El gobernador Tiene asesores Tiene Gente que le opera La política Y él quizás palomea O bueno No quizás Él palomea Pero no No necesariamente Es una idea O es un capricho Del gobernador Son estrategias Que él tiene que Aceptar Para que obviamente Se pueda Dirigir los destinos Del estado Y hacer política Entonces Decía Eduardo Martínez Llega a la presidencia Del congreso Y una vez Que llega a la presidencia Del congreso Desde el congreso Se empiezan a tejer Todas las estrategias Y se empieza A financiar Todas las campañas Del partido Acción Nacional Y del PRD Fabiola Cortés La abogada Fabiola Cortés Hizo una denuncia Muy interesante Que además Curiosamente La ha dejado A la deriva Ya no ha insistido Públicamente No le da seguimiento Pues supongo Que ya habrá llegado A algún arreglo No lo sé Pero una denuncia Pública Muy buena Muy interesante Que está en el antecedente Histórico De este sexenio En donde ella denuncia Como en el congreso Del estado Había un faltante De más de 100 millones De pesos 100 millones De pesos Aproximadamente Que habían sido Destinados Supuestamente Para ayuda Humanitaria O comunitaria O sea Esas famosas gestiones Que hacen los diputados En donde les dan Para las medicinas Para fardos de lámina En fin Cosas que no se ven Cosas Que además Muchos de los que aparecían En esa lista Ni siquiera recibieron Nada Ni un saludo De Eduardo Martínez Arcila Y Fabiola lo detectó La abogada Fabiola Cortella Lo detectó En esta sesión De somos tus ojos Si no me equivoco Puso la denuncia Y eso Destapó la cloaca Que De alguna forma Evidencia Lo que yo estoy mencionando Todo lo que antes Se tejía Desde casa de gobierno En avenidas insurgentes O en En el propio palacio De gobierno En el bulevar Bahía De Chetumal Todo se fue Se trasladó A la oficina Del presidente Del congreso Y Eduardo Martínez Arcila Ha sido En este sexenio El encargado De operar Políticamente Electoralmente Todo lo concerniente Al PAN PRD Y de financiarlo También Por lo menos Así Dicen las evidencias No Este Digo No hay tangiblemente Algo que lo pueda corroborar Pero 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 se dice Se rumora Hay antecedentes No, no solo se dice Se rumora O sea, los antecedentes Son muy Muy claros Son cosas obvias Son cosas obvias Y por ejemplo Este ¿Quiénes han sido Los coordinadores De las campañas Del PAN Por ejemplo Juan Carlos Pereira Fue uno de ellos Diputado En la primera mitad Del Del este Y Mayuli Mayuli Martínez ¿Quién es ahorita La que está compitiendo En esta encuesta Contra Laura Y Roberto Una encuesta Que obviamente Es una falacia ¿No? Candia Ayuso Que ha operado Siempre a favor De Y que fue candidata Además De este De la alianza Con este Para imputada federal Que perdió Obviamente Este Pero en esta alianza PAN Perde PRI En el 2019 Si no me equivoco O sea Vean como Todas los Las Las tenebras Las ha ido operando Los está teniendo muy bien Eduardo Martínez Arcila Desde el 2016 Le confiaron eso Y obviamente A él le ha redituado Económicamente Y políticamente Pero Lo que no han medido Es que en el Partido Acción Nacional Hay una gran inconformidad Porque Delegados Este Hicieron a un lado A panistas Connotados De la vieja Guardia Que no están Muy contentos Y por eso Es que precisamente La figura De Mayuli Martínez No está fuerte Porque Mayuli Representa nada más O sea El único voto Que puede tener Mayuli Es de Eduardo Martínez Arcila Y sus Achichincles Que son los que Financia Y son unos cuantos Si ella no tiene Fuerza política Fíjate Todos los panistas Que están en la facción De Eduardo Martínez Arcila Han perdido La oportunidad De hacer Con los recursos Y la circunstancia Política que tiene Han perdido La oportunidad De crecer Se han Se han conformado Con cargos públicos Y ya Pero no le invierten A su persona No le echan coco A armar Estrategias Para que su imagen Crezca Mayuli tuvo Toda la oportunidad Mayuli fue La coordinadora De la campaña Del pan En la pasada elección A nivel estatal Y repito Y repito Todo lo han desperdiciado Hoy tiene la posibilidad De legitimarlo Pero yo creo que se les va a ir De las manos Si Roberto Palazuelos No le dan El triunfo En esta encuesta Va a representar Una comparsa Todo lo que haga Aun cuando le den La candidatura A Laura Fernández Va a representar Una comparsa Porque no van a poder Hacer una campaña Fuerte Ahora Fíjate Yo no creo que Ni la vayan a querer hacer No Le quieren dar La vía libre A Mara Lezano Le van a dar La vía libre A Mara Lezano Pero además Hay una estrategia Ahí Que me contaron Porque ya sabemos Que el PRI El PRI de Alito Y de Candy Ayuso Representa los intereses Del panismo Local Y por supuesto De Morena Porque De Niño Verde Vaya Porque con quien Negocia Alito Es con el Niño Verde No con Andrés Manuel López Obrador Hay una estrategia Que me contaron Que en el caso De que No tuvieran otra opción Más que darle El triunfo Es decir La candidatura A Roberto Palazuelos El poner a Leslie Hendricks Como candidata Gobernadora Por el PRI En hacer Esta estrategia De puras mujeres Contra Palazuelos Me dicen Que hay Por ahí Una idea Perversa De que Durante la campaña En el discurso Que él Llega a tener Acusarlo De misógino Acusarlo De violencia Contra La mujer Hacerle este tipo De campaña Negra Sucia Para Más que sucia Negra Porque Tiene una estratagema Que parece Obviamente Acorde a los tiempos Acuérdense que ahorita El feminismo Está de moda Entonces Le va a afectar A Palazuelos Le podría afectar Si es muy efectiva Le podría afectar No nos vayamos Muy lejos ¿Cómo bajaron Del caballo Para ser regidor Como le quitaron La candidatura A la presidencia Municipal Por Morena A Luis Gamero Barranco En Chetumal Violencia Contra la mujer Entonces Por ahí Van a querer Agarrar A Palazuelos No está descabellado El asunto Si Incluso Por ejemplo Dicen por ahí Que Él Siempre Se refiere A Mara Lezama Como la señora Pero la señora Podría ser También un lenguaje Despectivo Bueno Creo que está Muy exagerado Es que la política Es exagerada Pero Pero vean Como Para los que Se preguntan En casa O donde estén Este Como el pan Está Tejiendo Sus hilos Y porque Está tan complicada Esta Selección De candidatos En la alianza PAN-PRD Pues por esta razón Porque Eduardo Martínez Arcila No es una persona Brillante Realmente Es un Es una persona Muy inteligente Para hacer dinero Eso sí Un sabueso Cuando ¿Saben cuándo se pasó Al panel? Cuando el PRI Perdió la presidencia De la república Él era PRIsta Y en el año 2000 Cuando la bastida Pierde la presidencia De la república Él se va al pan Porque ganó Fox Es decir Digamos Para que vean El tamaño Cuando se acomoda A donde le conviene Toda esa camada De políticos Pues nada más Les interesa Pues su propio beneficio Y no les importa Realmente el partido Lo que hagan Con los candidaturas Ni nada Si Roberto Palazzo Fuera El candidato Y gana la gubernatura Seguramente Va a tener que Darles jugada A los panistas Pero Yo no creo Que vaya A hacer lo mismo Eduardo Martínez Arcila Que hizo En ese sexenio No creo No creo Y como él es un hombre De negocios A final de cuentas Porque Él era comerciante A él No le va a importar Si no tiene un cargo público Él Ya tiene mucho dinero Para retirarse Mucho Ha hecho dinero Y se va a retirar Y entonces Va a venir Una nueva generación De panistas Que seguramente Este Pues van a Querer Hacer algo En el sexenio De Roberto Palazzo Y si no Los únicos O sea por ejemplo Si llega Mara Seguramente Eduardo Martínez Arcila Va a crecer O va a seguir En la jugada Porque Eduardo Martínez Arcila Trabaja para Mara En lo oscurito Pero trabaja para Mara Bueno Para los que controlan A Mara Porque pues Mara Lo has dicho tú muchas veces Sí bueno Cuando hablo de Mara Obviamente No me refiero A ella Específicamente Lo hago en un término alegórico Mara Representa obviamente Los intereses De una elite política Niño verde Que está interesada En conquistar Y dominar Quintana Roo Nuevamente Entre ellos está El Niño Verde Con Emilio González Martínez Y otros más Otros más Entre políticos Empresarios Políticos Empresarios Este En fin O sea Es una Una elite Muy poderosa Que tiene Todas las posibilidades De hacer ganar a Mara Lezana Y que la única piedra En el zapato Ahorita Lo representa Roberto Palazuelos Entonces ¿Qué tal están Mis chiles? Muy rico Y muy interesante La plática Creo que la mayoría No sabía Es que Para poder entender Por qué suceden las cosas Es importante Irnos al pasado Es importante Tener detalles Mira Carlos Joaquín Es un espaldado Acuérdense Primera instancia En el 2016 Por el PRD Y el PRD Se sienta con el PAN En aquel entonces A nivel nacional Se sienta con el PAN Para irse en alianza En un panismo muy fuerte Que es el que representaba O representa Felipe Calderón Y su esposa Que son los que precisamente Le dan El espaldarazo A Carlos Joaquín Los locales Estaban todos Comprados Por los PRD Todos O sea Tanto el presidente En aquel entonces Del PRD Que era Emiliano Ramos Como Eduardo Martínez Arcila Dijeron No queremos No queremos a Carlos Joaquín Lo dijeron muchas veces Y se entendía Finalmente Perseguían los intereses Locales Pero eso se teja A nivel nacional Si Eduardo Palazuelos Si Roberto Palazuelos Tejió bien Sus alianzas A nivel nacional Seguramente No le van a jugar Chueco En las encuestas Y está muy claro Que en las encuestas El va arriba Si O sea Está muy claro Ve Laura Fernández En diciembre Si no me equivoco Dejaron correr De que ya era La candidata Del PAN PRD Así en los grupos De prensa No creció el tema Es que nadie la conoce O sea Si la conocen Pero nadie la quiere Bueno Nadie la quiere Ni Jorge Emilio Vean O sea Le quitó La presidencia De Puerto Morelos Permite que Que se pelee Blanca Merari Con ella Pero porque Laura también Se brincó Muchas trancas Muchas trancas No le dio Cuentas claras A Jorge Emilio Y a sus Padrinos Y eso Le ha valido El castigo De meterla Como esquirol En la alianza PAN PRD Que no sé Si vaya a pegar Pero bueno Pero repito Conocer los antecedentes Históricos De cómo se fue Tejiendo la política Del 2016 A la fecha Nos permite Tener un panorama Muy amplio Y poder entender Cómo se van A jugar Las fichas Carlos Joaquín Ganó La gubernatura De Quintana Roo Pese A la oposición Local Y Carlos Joaquín Manejó un discurso Contra la corrupción Un discurso De desarrollo Industrial Y turístico Que pegó Muy bien Y es el mismo Discurso Que trae Palazuelos Y es el mismo Panorama Que tiene Palazuelos Tiene el respaldo A nivel nacional Porque los locales No lo querían dejar Ni siquiera Meter a la encuesta Pero lo obligaron Los obligaron Eduardo Martínez Arcila Él De manera Dictatorial Y alevosa Juntó a su Facción de panistas Y dijeron Queremos que Mayuli Sea la candidata Y cuando recibió La instrucción Del CEN Del PAN El Comité Ejecutivo Nacional Del PAN Y le dijeron No, tienes que meter A Palazuelos En la encuesta No le quedó Así Está bien Papi Ahí está la competencia Y ahí está la competencia Yo sigo insistiendo Que este Mira Lo que pasa Es que obviamente Estar Ser gobernador En estas En estas fechas Es muy complicado Y sobre todo Ser un gobernador Que no es de Morena Yo entiendo Al gobernador Carlos Joaquín En un panorama Muy adverso Porque obviamente Los de Morena Son peores Que los PRIistas Y los PRDistas Son muy duros Vienen todos de allá Exactamente Todos de allá Pero Están peor De como cuando Estaban en el PRD Y en el PRI Están muy duros Los de Morena Muy duros Y entonces Amagar a un gobernador Que además Hay que decirlo Carlos Es noble Amagar a un gobernador No es cosa fácil Porque Obviamente Yo supongo Que entre líneas Incluso lo han de Haber amenazado Entonces Lo que él ha hecho Y el propio Andrés Manuel López Obrador Lo ha dicho Lo que él ha hecho Es soltar Este El tablero Y dejar que jueguen El ajedrez Los de Morena Con los del PRI Con los del PAL Con los del verde Con todos Soltó el ajedrez Y se ha dedicado Obviamente a tejer Su salida De una manera En la que Que eso también es válido Pero desafortunadamente Yo creo que Muchos de los que están A su alrededor Muy cercanos Han tejido A su favor Nada más Al mutis propio Y no necesariamente A favor del gobernador Entonces Él Todavía tiene mano Y tiene todavía poder Y lo va a tener Hasta el último día De que deje de ser De que sea gobernador ¿No crees que pase Como otros ex gobernadores Que mantienen su poder? No lo sé Yo creo que vamos a tener Más claridad De cómo Cómo sería la salida De Carlos A partir de De que ya empiece La campaña Y más obviamente A partir del resultado De la elección El 5 de junio Sí Pero ya una vez que Todos los partidos Tengan candidato Ya se pueden Visualizar un poco más Eso es En material En la razón Por la cual Se complica Mucho El escenario En esta alianza El PAMP De confianza Más claro Sí Y algo muy Muy importante Es que además Este Roberto Palazuelos Si llega a ser Candidato a gobernador Pues él no va a poner Las candidaturas A diputados Eso es algo Muy interesante También porque Él no No se va a meter No se va a meter Él le va a dejar Seguramente Al PAMP RDI Confianza Que ellos Se pongan de acuerdo Y pongan a quien Los quieran A lo que le va a interesar Es su campaña Él quiere llegar Y además Eso le va a favorecer Su imagen le va a favorecer Obviamente A los A los Este A los candidatos A diputados Muchos seguramente Sin tener la posibilidad De ganar Van a ganar Y bueno Buen provecho Gracias Buen provecho Agustan Nos vemos en la próxima Buenos días Saludos Aprovechamos 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 Gracias.